Seguimos con más informaciones aquí los viernes en Los Osobrosos con un gran invitado que es nuestro hermano Grafi vamos a tener varios invitados los viernes y si sabes que es un tipo que tiene una agenda grande si si él quiere tal otro viene aquí también también con qué seguimos mira guerra urbana entre Rochi RD Buloba y Kiko el Crazy eso es el cuento de nunca acabar continúan los Dimi Direct en la música urbana dominicana específicamente desde el movimiento paralelo el exponente Rochi RD lanzó fuertes críticas a Buloba en este último le respondió que si es por número digital el alfa es mejor que Rochi RD que es el salón de la fama y el grande liga la guerra que se desarrolló a través de Instagram continúa con Rochi diciéndole a Buloba que vendió sus prendas para comprar un Ferrari porque todo el mundo sabe que él está en Oya y que ahora será el abridor de los conciertos en el movimiento paralelo eso le dijo Rochi entonces en medio de toda esta discusión se metió Kiko el Crazy diciéndole a Rochi que le pide Rochi pidiéndole a Kiko el Crazy que grabara con él y Rochi le responde diciéndole que Rochi da la vida por estar en los Estados Unidos o sea es un lío grandísimo como ahí de ego y un trozo de vaina y que oye que Buloba va a ser el abridor en el movimiento paralelo esos tígeres están chimeando como ya dijeron ahí bueno dice Buloba que él es un alta gama viejo rico que si es por números digitales el alfa es mejor que tú eso fue para Rochi para Rochi entonces quien te entiende tu lógica no es lógica le dice Buloba Buloba family a Rochi RD vamos a ver dice que él sabe quien es él y que él se da su valor y que no le lambe a nadie y otras palabras que no se puede decir en televisión aunque por ejemplo se apareció aquí en pantalla yo creo que un hombre que tenga un Ferrari no tenga olla no puede tener olla no puede tener olla y un error de Rochi decir que es del 90 y Ferrari pero mientras más viejo es Ferrari más vale porque el Ferrari de Rubirosa vale dinero el más viejo vale más que de ahora el Ferrari que usaba Rubirosa ese vale dinero oye oye lo que dijo el más antiguo vale más que de ahora es Ferrari es Ferrari ahora Rochi que tiene Rochi que tiene dos pies mira mira lo que pasa ahí ven entonces lo de Rochi que le pide a a que le deje escribir un tema verdad que le deje escribir un tema queremos corregir eso ahí y él le dice tú lo que das tú lo que das la vida y algo más por estar en Estados Unidos o sea que voy a dar mi opinión voy a dar mi opinión y es que Rochi tiene su talento está bien pero Rochi tiene a uno harto y cansado Rochi RD se ha dado la tarea de ser comunicador también de ser los dueños del circo analista farandulero habla de todo el mundo muy bien el talento cuando él salió que es irumonki que en memoria del cirujano no se manejaba así ni monquibla eso es otra liga eso es otra liga claro no entiendes pero ya está hablando demasiado de todo ese tema vamos a hablar más adelante después que pasemos del tema de la perversa y Rochi y Yomel Rochi piensa que le está haciendo un favor mira hay personas que seguían a Rochi porque él se identificaba con el bajo mundo con las realidades de los barrios pero ya está opinando demasiado ya está hablando demasiado le falta manejo lo que vamos a hablar ahorita con grafic le falta manejo no entonces fronteando que yo soy nuevo rico alta baba mate baba voy a grabar un disco ahorita mate baba Rochi Redé mate baba mate baba es mate baba este tema ahora no es alta gama ¿por qué? porque usted se vio en la necesidad de pedir dinero hace no hace ni un año no bueno 2019 finales 2019 sí porque en 2020 acuérdate que él fue junto con Santiago Matías a la protesta en la Plaza de la Bandera y estaba en ese tiempo se vio pidiendo dinero que no tenía se vio mal se vio mal entonces ahora viene y muchos exponentes lo ayudaron y lo ayudaron y viene a faltarle el respeto a la gente el mismo Kiko Crazy lo ayudó lo ayudó emocionalmente que es el apoyo más grande tiene más sólido Kiko y Crazy otro nivel aprende de Kiko Rochi ya está ya ya está comiendo lo dulce ya está ya ya está ya no no y está está con la gente con la gente que lo están metiendo en par diciendo par y solo ya Kiko se montó en un bugatti allá en Miami esperate un año porque fue en febrero que hizo en febrero de 2020 sí sí febrero de 2020 porque claro en febrero de 2020 ahí están los datos amables el rapi le regaló un millón ¿te acuerdas? ahí se lo devolvió después pero le pusieron su millón ahí pero puso su aporte que en el momento lo necesitaba lo necesitaba en el momento necesitaba entonces Rochi hay muchas personas que les gusta el rap que son seguidores netos del rap de la forma que tú rapeas muy bien un talento increíble pero ya tiene que bajar dedo a los chismes se está viendo mal se está manejando mal Rochi y Rd hay cosas que Rochi está haciendo mal hay muchas cosas del que está haciendo mal como imagen ¿entiendes? si tú te miras lo de Rochi Rochi los barrios lo tienen todito son de Rochi no y que Rochi es un filósofo de barrio Rochi fue tomado en cuenta la gente del teatro se pusieron o sea cada vez que él salía cantando un tema personas expertos empezaban a descansar los temas no mira este tema reflexiona esto personas mayores de esa gente de Acroalte que son un lío y de esa forma se está cerrando él mismo la puerta con los urbanos que ya están más para arriba que él que en vez de ayudarlo mejor lo que le pueden cerrar la puerta porque ya ellos cruzan en el río y Rochi está aquí en el patio claro eso es así y da pena que tanto talento usted puede ser seguidor de alguien en un grupo hay un grupo que usted puede ayudar mira Rochi hay varios raperos que son buenos líder un líder es aquel que guía el equipo por buen camino no importa las circunstancias pero yo no puedo estar siguiendo de los pasos a una gente de supuesto líder que es lo que está haciendo todo yo cada vez que hace un live no hace un live para tirar un verso lo que hace un live para estar criticando y tal que se yo que la perversa es algo de un momento Rochi que tú ya te tiraste ya la perversa salió puso el huevo más grande de su vida salió de la zona del alfa que ahora mismo es que tiene movimiento agarrado ya por más que yo me la quiera bla no va a desentrar ya no va a entrar Kiko tranquilo es un exponente que escribe Kiko que tiene su conocimiento sabe manejarse que no van a coger lucha con él bla cámbiame el número está tranquilo Kiko haciendo su party en dólares pero está Echery haciendo su gestión para llegar y puede llegar primero Echery va a llegar primero porque va a una firma que va también están trabajando en eso para que tú veas porque Rochi no es un tipo que llegó en estos días Rochi tiene sus años y ya Echery ya es un veterano Echery entró ahora que 2019 ajá entonces míralo ahora por dónde va ahí está haciendo y está haciendo su diligencia y mira que ahora nosotros lo hablamos aquí en el programa lo que hizo el cherry en la vega que se tiró a la fuente le sacó provecho y mira dónde está hizo algo malo pero le sacó provecho a eso aprovechó aprovechó y mira dónde está aprovechó el sonido lo que hizo el alfa con la plaza de la bandera también lo mismo eso así eso así señores vamos aún tenemos son de horredilla vamos a ver